Muchos conocéis el cargadero de mineral del Cotovagner abandonado en la ría de Vigo. La MSP, Minero Siderúrgica de Ponferrada entró en quiebra en 1993. Hoy nos vamos a El Bierzo a ver que queda de la mina que en los años 60 enviaba el mineral de hierro a través de este cargadero en Vigo para alimentar a la floreciente industria europea. 250 kilómetros después. La totalidad de las estructuras de la mina han sido casi recicladas por recuperadores, apenas sobrevive el horno de carcinación que ahí vemos y parte de las cintas transportadoras. El resto de estructuras las visitaremos puntualmente en el cuarto y último vídeo de visita. Comenzamos hace semanas subiendo por la rampa de alimentación. Pasé dos días durmiendo en el horno con un calor infernal y casi sin agua, pero con tiempo de disfrutar de la tranquilidad del entorno mientras acababa cocido. Horno cocido chistaco ja. No estoy yo muy puesto en nada pero estamos bajo el crisol, aquí se recibía el mineral de hierro procesado. En la forma de arrabió un producto intermedio procedente de la concentración del mineral de hierro mediante la calcinación de sus menas. Como se han llevado todo lo que se podían llevar sin ser la estructura principal mi suposición se basa en lo que queda. Vamos al tema. He apañado esta ortofoto de 2008, con flecha roja marco el horno de calcinación en el que me encuentro, flecha azul lo que deben de ser los restos del teleférico que enviaba el mineral procesado por vía aérea a 5 kilómetros, hasta los cargaderos de la línea férrea de Poncerrada. Y con una flecha amarilla la zona de recepción y preprocesado procedente de la mina. Las estructuras coloreadas de azul y amarillo prácticamente ya no existen. Por la boca superior del horno se ingresaba la mina, mineral con suficiente concentración de metal, en este caso hierro, que posteriormente se puede concentrar y extraer mediante procesos metalúrgicos, como este. El objetivo del horno es eliminar impurezas tras su extracción, concentra su riqueza entre un 10 y un 20% con lo que ahorra volumen de transporte y costes. Sudo la gota gorda. Esa especie de tubos de escape a los lados de la boca de carga supongo que son parte del sistema de recirculación y aprovechamiento de aire caliente. Los gases residuales son reaprovechados para una fase de recalentamiento, reinyectándose en el vientre del horno. La estructura tiene una altura de 5 pisos, el interior del horno está realizado en ladrillo refractario para trabajar a una temperatura de unos 800 grados. Bajemos rápido 2 pisos hasta la zona de suministro de aire caliente. A mi izquierda, espacio para cuadros eléctricos y demás material. Desde la miniatura podéis enlazar al video del horno de recalentamiento. Os aviso que no hay mucho que ver dentro del horno. En esta zona el suelo está lleno de aceite procedente del depósito adjunto. Tal vez usado como lubricante, raudo lo esquivo con suma agili. Ya tardaba. Golpe 371 a la GoPro. Ahora os enseño de paso donde dejé la mochila escondida o añado una escena sobre un par de comentarios. Me han dicho que no creen que pudiera estar bajo la construcción escondido sin ser visto, con un grupo moviéndose por la estructura. Aquí va fragmento inédito de videos descartados. Usando el puente como enmascaramiento. Estoy debajo, aún no me han detectado. He venido cubriendo. Al final se escuchan sus voces. Quedan 3 pisos y concluimos en la planta baja. Golpe 372. El encuadre queda movido pero sobreviviréis aguerridos suscriptores. Lo poco que queda de eso que se ve abajo a la izquierda creo que forma parte de un filtro de aire de recirculación, junto a un sistema de inyección de aire nuevo. El tubo de gran calibre que viene de abajo forma parte del sistema de inyección de aire nuevo, directo al núcleo del horno, y con un sistema de estrangulación manual, llamado la palanca. Ya en el nivel de la pasarela, toda la estructura de tubos que veis detrás, es el sistema de inyección de aire y recirculaciones varias. Un depósito de aceite abandonado lleno, fisurado por el tiempo contamina la zona de forma constante, es de coña que medio ambiente hasta el momento lo haya obviado. Y nos queda la parte baja antes de irnos. Te voy a echar de menos cacho de hierro oxidado. Este es el nivel donde puedes dormir si no eres sonámbulo, pa' vernos matao. Ya abajo de todo el gracioso y ocurrente recuperador, se llevó a muy mal a C1 de los peldaños. Acabas de ver caer un tornillo al palo casco en directo. Ja, no me aguanta el ritmo. La mitad del mástil está suelto. Lo apaño en un plis plas. Y rematamos subiendo hasta la punta de la rampa, que enviaba el mineral camino al teleférico, como siempre espero que os gustara. ¿Por qué el horno no está más cerca? Este tipo de soluciones de concentración de mineral en origen se utilizaban muchas veces cuando la explotación daba signos de agotamiento. El horno ha de ser posterior. La crisis siderúrgica europea y española unida a la competencia de los minerales norteafricanos complicó las cosas en los años 30. Después de la guerra civil se reanudó pero de forma ilusoria, necesidades de guerra y posguerra en España y Europa entre otras. Y tras en ending una nota. Algo que se me ha pasado. Gracias por tu tiempo. Si tiramos por arriba mena de hierro por la boca de entrada y en la zona de trabajo lo que vimos era solo un horno de calentamiento, como cojones entra en combustión todo el material aportado. Aparte de lo peligroso que puede ser intentar bajar en el corazón del horno con restos de material más o menos asentado y sin línea de vida para poder salir. Os diré que lo que se hacía era mezclar el mineral de hierro a calcinar junto un aporte de coque, que es carbón mineral y caliza utilizada como fundente, por su aporte extra de monóxido de carbono. Igualmente esta zona creo yo que se usaba para una ingesta forzada de aire, mediante algún sistema mecánico. Ya me faltaba guarrearme bien que es lo mío, putada que estoy sin agua, hasta el próximo.